en este video les voy a presentar a las matracas que utilizo en la mecánica no soy mecánico pero siempre he arreglado mis carros tengo más de 20 años arreglándolos empecé arreglando cositas como los frenos un brazo de la suspensión y así me fue metiendo más ahora utilizo ahora es mucho más fácil porque en youtube vas a encontrar infinidad de vídeos que te pueden ayudar a arreglar tus carros y poco a poco te puedes ir haciendo de tu de tu herramienta yo vivo en eeuu y tuve una muy mala experiencia cuando fui y me compré mi primer o mi primer juego de dados junto con la con mi racheta entonces se me rompió y ahorita se las voy a presentar este entonces decidí comprar la herramienta de marca pero no solamente de marca sino que tuviera la garantía de por vida y ahorita les voy a mostrar las marcas más caras aquí dentro de los eeuu es la snappan marco mac está la esquí son producidas dentro de eeuu y están súper caras la marca que yo he usado es la crassman crassman ya se dejó de producir aquí en eeuu y ahora se produce en china o se produce en taiwán y la mayoría de las herramientas que yo tengo me las me las han regalado las he comprado bien baratas he tenido oportunidades donde a veces compro una caja de herramienta y me salen las matracas y usualmente las matracas son hechas aquí en eeuu las que he encontrado las craftsman y pues les voy a mostrar las cosas que he encontrado bueno esta fue la matraca que yo compré hace años y no llevaba ni dos tres trabajos cuando se rompió como pueden ver no se está moviendo se le rompieron los dientes no aguantó el torque y quedó bien mala aquí la tienen no tiene nombre no recuerdo ni qué marca era era de esos juegos de dados que compras en la tienda bien baratos esto se me rompió en un trabajo y este se me rompió en otro trabajo que estaba haciendo en mis carros este este es de tres octavos como pueden ver aquí no aguantó qué marca es quién sabe lo único que tiene es que es 13 16 de seis puntos bueno conforme pasó el tiempo aprendí que hay que comprar si no la herramienta la mejor como en mi caso yo yo no compraría la mejor porque una no soy mecánico no vivo de eso pero si hay que tener una usar una marca que te pueda validar a la garantía por decir así hace años yo tenía una craftsman y se me rompió y la fui la cambié y no me preguntaron absolutamente nada me dieron una nueva y espero que la garantía de las craftsman todavía sigan así ahora he comprado cajas de herramientas y aquí este esta colección que se puede decir que tengo es una es una colección que pues me unas me las han regalado y otras nomás he comprado dos de todas estas por decirlo así y las demás me las han regalado y otras han salido en cajas de herramienta que he comprado por unos 15 o 20 dólares esa que ven ahí es una matraca de tres cuartos y esa me la regalaron así como lo oyen compré un juego de tres cuartos de dados y el señor me dijo llévate también está esa matraca cuesta alrededor de 90 120 dólares depende del estado ese estaba está en excelente condición bueno pues yo tengo aquí cuatro tamaños tengo la que es la mini o la que le llaman las estabil es craftsman y aquí la tenemos dice que está hecha en eeuu y tiene la marca b si ustedes no sabían la craftsman se hicieron por años aquí en eeuu y van a encontrar diferentes marcas van a encontrar diferentes inscripciones como la h o hay unas que le llaman n o s esta es una b a veces tiene la g que al parecer si son los noventas la vez un poco más de los al principio de los setentas o pueden corregir en los en los comentarios entonces cuando ustedes tengan la oportunidad de comprar alguna marca que ustedes quieran asegúrense que esté en que la garantía esté de por vida así que si se les pasa algo pueden ir a la tienda y se las puedan cambiar o regresar esta es una más reciente es una más nueva está hecha en china y no dice ahí donde fue hecha solamente tras la tiene la inscripción de la planta donde se fue hecha y pues ya se saben ellos donde fue producida entonces aquí yo tengo dos pequeñitas o las que le llaman stabby matracas de un cuarto también tengo estas que son matracas de tres octavos tengo aquí una craftsman con la inscripción de hecho en los eeuu y esta es una lo que le llamarían ya antigüedad o una vintage lo que yo hago con mis matracas como pueden ver ahí un poco no sé ustedes o los mecánicos lo que hagan pero yo utilizo grasa mecánica las abro y las engraso depende el uso que les haya dado no más para mantenerlas pero jalando al 100 aquí tengo otra es una vintage también es una lo llaman de antigüedad diferente y está con la inscripción o con la letra b usualmente éstas se las pueden encontrar por unos 15 o 25 dólares y vives aquí en los eeuu en sitios de internet donde venden cosas de antigüedades y lo que me gusta de éstas también es que tienen para para engrasar las son bien fáciles porque nomás le quitas estos y sale completamente todo el engranaje está 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 hecha en china si ven ahí la inscripción están más ligeritas y aunque estén nuevas yo lo que hago es engrasar las rápidamente porque solamente les ponen muy poco lubricante pues aquí tengo éstas de 3 octavos y aquí tengo otra de 3 octavos pero ya está más es otra antigüedad y todas trabajan muy bien que la tenemos podemos ver la letra que es b mucha gente paga más por las cosas hechas en eeuu que las de china a veces las matracas enmarcadas o con la marca b o con la g se venden mejor porque la gente tiene eso de que si está hecho en eeuu está hecho mejor que en china y muchas de las cosas en realidad si tienen razón pero a mí las cosas hechas en china de craftsman me han salido también buenas y me han aguantado aquí tengo otro juego de matracas pero éstas son de media esta fue la que compré he comprado de aquí dos solamente esta venía en un juego de dados me dieron un cupón y entonces lo que hice en lugar de comprar otras cosas pues para que no se expirar el el cupón fui y agarró un juego de craftsman y venía ésta está cromada totalmente está y es bien silenciosa y me gusta cómo trabaja la mayoría de las de las que tengo como éstas son de 72 72 dientes esta está hecha en china y también la he usado y trabaja muy bien no porque está hecha en china a veces mucha gente dice que no va a servir bien y aquí tengo otra esta es una marca diferente esta no sé si ustedes se acuerden de una de una revista que se llamaba mecánica popular o papilla mecánica y en esta marca ya no la he visto esta es una de una matraca vieja y también la he usado y no me quiero deshacer de ella no la quiero vender porque pues me ha salido muy buena también le funciona todo aquí tengo otra tengo cuatro de craftsman ahí está de papilla mechanics y ésta está hecha en eeuu como pueden ver aquí este es diferente y tiene como un cierta coronita y también está muy buena la última que les voy a presentar de media es ésta de cabeza flexible como pueden ver ésta también la compré de aquí de éste he comprado nomás dos y la compré porque a veces hay unos espacios están reducidos o los dados no pueden meterse bien y con ésta está de lujo si pueden conseguirse una de éstas se las recomiendo y la agarré de oportunidad la agarré de oferta y también ya está engrasada la última que les voy a presentar aquí de craftsman es ésta la que les dije ésta la agarré gratis cuando compré unos dados de tres cuartos esos dados después les voy a hacer un vídeo y ésta mide casi 20 pulgadas mide 19 y tres cuartos lo que me gusta también de ésta es que tiene de para llaves de llaves allen para engrasar la está bien fácil de engrasar la y Trabaja perfecta mente con éstas he quitado suspensiones y en realidad no batallo para nada pues éstas son las matracas que yo he utilizado y en realidad si ustedes buscan algo barato pueden ya sea encontrarla en internet o hay algunos sitios de de facebook como el marketplace estás aquí en eeuu donde a veces la gente no sabe ni lo que es lo que está regalando se divorcian el marido se muere entonces la gente empieza a deshacerse de cosas las últimas que tengo por decir así tengo ésta que es una antigüedad de ese que es acá o esquí y funciona muy bien la he dejado es silenciosa y trabaja también a la perfección está hecha en eeuu la marca de SK se hace aquí en eeuu por ejemplo también tengo esta husky que es doble en esta tengo un cuarto y tres octavos y está mide como cinco pulgadas y media ésta está ideal para los trabajos donde requieren pues a veces es un corto espacio no puedes meter bien la matraca más grande ésta te funciona muy bien la de tres octavos estoy hablando esta es una antigüedad que me encontré en una caja de herramienta vieja y ni si creo que la compré por seis dólares la caja y venían bastantes piezas y encontré ésta que es f70 snap pan es de tres cuartos al parecer es de los del principio del año de 1930 y funciona de maravilla está tal vez la ponga a la venta no sé o tal vez si cuando llegue a cierta cantidad de suscriptores se la pueda regalar a algunos de mis seguidores ahí la tenemos bueno pues estas son las matracas que yo utilizo al arreglar mis carros y yo les recomiendo que pueden hacerse de sus matracas poco a poco pueden iniciar con una de media y con una de tres octavos que son las que más se utilizan si ya quieren hacer trabajo más pesado pueden comprarse una de tres cuartos pues yo les recomiendo que vean la marca que ustedes quieran pero que tengan garantía de por vida y que no les pase como me pasó a mí donde solamente gasté mi dinero se clavaron mi dinero y pues ni modo así me dejaron con una matraca rota y con dados rotos bueno amigos pues este es otro vídeo más de las herramientas que tengo que coleccionado y pues nos vemos en la que sigue